Hola, la gente que está en el Facebook de los 40 y en general a todas las redes sociales, me ven a mí y dicen, no, ¿para qué me conecté? Pero luego ven a nuestra invitada del día de hoy y dicen, ok, vale la pena estarlos viendo. Kim McNall está con nosotros, espero haberlo dicho bien. Kim McNall. Ajá, sí está bien, este es Miño, pero está perfecto. Ok, Miño, yo lo dije muy americano, pero era más francés, era más canadiense. Kim Miño. Así es, ajá, pero está perfecto así. Vamos a platicar con Kim, porque si ustedes la ubican de redes sociales, no sé si de TikTok, de Instagram, tienes millones, millones de seguidores, millones de seguidores, porque viniste a México y como canadiense te diste cuenta que era un choque, esto demasiado grande, Kim. Sí, así es, este, la cultura es bastante diferente, pero pues me encanta, ¿no? Te encanta México, ¿dónde estás ahorita? Estoy en Chiapas. Sí. Ok, o sea, vives ahora en Chiapas, pasaste de Canadá, ¿de qué parte de Canadá eres? Este, yo soy de Montreal, pero no vivo en Chiapas, estoy aquí de vacaciones nada más. Imagínate Facundo, ahorita, Montreal, menos 25 grados, una cosa por el estilo, güey. Y luego, Chiapas, 27 grados, pero a la sombra, güey, o sea, 45 al sol. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Sí, la verdad es que yo siempre pensé que me encantaba el calor, este, y luego llegué a Chiapas y ya no estoy segura. O sea, ¿pero cuánto tiempo tienes ahí en Chiapas? Este, no vivo aquí, lo que pasa es que vine vacaciones. Ajá, entonces tengo una semana. Ah, bueno, entonces vas a aguantar. ¿Pero dónde te estás quedando? Porque no parece hotel donde estás, o sea, parece como que estás en casa de alguien. Ya te sabes la historia. Ah, estoy en la casa de mi novio. ¿Él vive en Chiapas? Ajá, vive en Chiapas. Yo era seleccionada nacional de taekwondo en, este, en México, y yo era seleccionada nacional de taekwondo en Canadá. Así empezó el amor. Ok, llegaron a madrazos y empezó el amor. Así empezó el amor. Sí, así nos conocimos. Y luego, ¿cómo aprendiste a hablar español? O sea, ¿el Sonrix fue tu maestro o qué? 100% me enseñó Sonrix. Pues has aprendido bien, seguro te enseñó puras groserías, ¿verdad? Ah, no conozco tantas. Ah, yo obviamente sí, obviamente sí. Más o menos. Según es lo primero que se enseña cuando uno se da clases del idioma, ¿no? Sí, claro. Oye, pero si se conocieron, vinieron a México, obviamente pues ya llega un momento en el cual no te puedes dedicar al taekwondo por el motivo que sea, ¿no? Ya, este, acaba como tu proceso para decir ya, ya no puedo participar a lo mejor en Juegos Olímpicos. Oye, es muy difícil porque ahí sí la edad es la que te condiciona, ¿no? Pero empezaste a subir videos a las redes sociales porque decías, es que hay una diferencia enorme entre dos países que relativamente estamos cerca. Como es Canadá y México, ¿no? Sí, sí, claro. Este, más o menos así empezó. La verdad es que es por cuestión de la pandemia. Es que yo sigo viviendo en Canadá. Entonces, mi novio me vino a ver en Canadá y durante la, o sea, en plena pandemia había muchísimas reglas para entrar al país y tenía que ponerse en cuarentena 14 días. Y, pues, se aburró, entonces empezó a grabarse, pero, pues, para divertirse, más que nada. Y les gustó a la gente, entonces decidimos entrarle. O sea, igualito que las reglas de aquí, ¿no? Facundo 14 días, igualito, igualito Canadá que México, idéntico en el manejo de la pandemia. Sí, sí, sí. Idéntico. Oye, y espérate, ¿cuánto tiempo se fue a visitarte tu novio a Canadá? En esa ocasión, cuando vino, se quedó un mes. ¿Un mes? ¿Y tus papás qué decían de tener un mes ahí al novio? Pues ya llevábamos como dos años, entonces ya lo querían. Mis papás lo quieren mucho. No te preguntaron si estaba ahí nada más para conseguir trabajo, porque es como ya muy común que los mexicanos vamos a Canadá a ver si encontramos chamba, ¿no? A ver si conseguimos trabajo de algo. Pero, ¿por qué se vive tan bien en Canadá? Mira, yo he tenido la oportunidad, voy a decirlo bonito, he tenido la oportunidad de ir a Canadá varias veces. Y la verdad es que es un país donde se vive muy bien. ¿Por qué se vive tan bien en Canadá? No sé cómo, no sé, no sé, no sé cómo decirlo. Es que, es que, pues, o sea, yo estoy acostumbrada. Porque la marihuana es legal, Iñaki. Eso puede ser el primero de los motivos. Pero además es un país donde se valora muchísimo. Bueno, por lo menos es lo que yo he aprendido. Se valora muchísimo como el outdoors, como decir este. Todo tiene que ver con esa convivencia, con la naturaleza. Les encanta salir, acampar. Disfrutan mucho de lo natural, aunque también hay grandes ciudades, porque Toronto, Vancouver, Montreal son muy grandes. Pero a la gente le fascina salirse de las ciudades y convivir con el medio ambiente, ¿no? Sí, claro. Creo que más que nada ahorita durante la pandemia, es que nadie podía estar, o sea, porque la gente no podían convivir, pero decidieron empezar a estar más en los aires libres. Pues sí, ir a montañas ya se puso. Es que tenemos muy bonitos paisajes también en Canadá. Entonces, como que para disfrutar. Facundo, ¿tú serías feliz en Canadá? Güey, nosotros también tenemos, sí, seguro que sí, pero nosotros también tenemos un chingo de lugares bien chinos para ir a visitar. Lo que pasa es que la gente. Pues no vamos. Ajá, no están de salir, no sé si no tengamos la infraestructura o no estamos acostumbrados o no sé, pero sí hay países donde mi hija está viviendo en Vancouver y sí me dice que todas las cosas son como hay actividades para todo. No, no es nada más empedar donde se divierte la gente, que muchas veces en México sí sucede eso, que la actividad para hacer con amigos es empedarse en un distinto lugar, pero... Hoy en tu casa, mañana en la mía. En México, güey, todo lo que no saben qué hacer, hacen una plaza. Ah, un centro comercial. Todos son centros comerciales, güey. No se les ocurre hacer una pista de patinaje, hacer un skate park, un bike park, hacer un parque. O sea, todo es hagamos centro comercial, ¿no? ¿Ya te diste cuenta, Kim, de eso? Está súper divertido porque yo nunca había salido al centro comercial nada más por diversión, o sea, yo iba al centro comercial a comprar cosas. Exacto. Y de repente yo me vine a México también durante la pandemia, seis meses, y pues la plaza está... La plaza, o sea, me encantaba, o sea, ya es diversión, o sea, también ir al cine no es algo que es muy popular en Canadá. Y aquí, yo las personas que conozco van al cine como una vez la semana. Sí, es verdad. Oye, es verdad que el otro día leí un comentario de una diferencia entre México y Canadá, que en Canadá, cuando tienes novio o novia, digamos, ir a dormir a su casa no está mal visto por los papás. O sea, es como que ya llevan una semana y, ah, se va a caer a dormir mi novio. Chido. Sí, ajá, sí, este, cuando yo, yo recuerdo cuando yo era adolescente, este, he tenido un novio antes de salir con Sonrix. No le digan a nadie, no le digan a nadie, ¿eh? Y éramos adolescentes como que 14, 15 años y pues íbamos a dormir a la casa uno del otro todos los días casi y nunca me dijeron nada. Y luego está gracioso porque lo comento con Jorge y platicamos pues de nuestras, este, pues de nuestras vidas. Me dice, no, es que, es que nunca una niña ha venido a dormir a mi casa antes de ti. Tengo que pedirle permiso a mi mamá para que vengas. Y yo, oh. Qué loco. Es que sí, que bien. En México somos súper doble moral, ¿no? O sea, no sé si ubicas el término de doble moral, Kim. Sí, sí lo entiendo. Y no te parece que sí somos muy así en México, como muy del que dirán y estarnos cuidando del chisme del vecino. No sé, ¿sabes? O sea, es que igual y, o sea, es algo que me gusta del choque cultural. Es que no es tanto como que lo juzgo, es que aprendo a vivir con eso. Y la verdad es que está bonito ver la diferencia también. O sea, también porque la mamá a mi novio no le molesta que duermo aquí, ¿no? Pero eso crees. Oye, pero en temas, digamos, culturales, pero sobre todo para mí como de honestidad, si hay un mundo de diferencia entre Canadá y México. Porque, a ver, cuéntanos un poquito. Tú puedes llegar al metro o a un autobús y te puedes subir y tú compras tu boleto. Nadie te dice, nadie te lo checa. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Hay como un tema de honestidad. Yo tengo que pagar las cosas que utilizo porque es el bien para todos. O sea, ese dinero que yo estoy empleando en pagar el metro es para que el metro esté mejor. Ese dinero que yo estoy pagando por un servicio lo pago con gusto porque sé que eso nos va a beneficiar a todos. Y en México como que todo el mundo es de, ah, pues si me lo puedo chingar, me lo chingar. O sea, si puedo fregar al sistema, mejor porque soy más inteligente. Es un Canadá, jamás lo harías, ¿no? No, pues bueno, o sea, yo nunca lo he hecho. Entonces, no sé, pero saben algo que sí he notado en México? Es que siento que la gente me revisan más. O sea, por ejemplo, cuando salgo del Walmart después de haber comprado y me piden el boleto, yo estoy como, pues ya ni lo tengo, yo lo tiré, o sea, no entiendo, lo estoy buscando. Eso sí me ha pasado. Pero en el súper tú en Canadá te autocobrarías, digamos, ¿no? O sea, no necesita ver un cajero. Tú pasas tus cosas, pagas, listo, vámonos. Ajá, sí hay algunas tiendas donde tú puedes cobrarte tú mismo. Imagínate aquí, Pacino, lo que pasaría, güey. Bancarrota el súper, güey, en una semana, güey. Pagarían uno de cada diez artículos, güey, en México. Ajá, casi como que ya pasó. Pip y diez así. Pip y diez otra vez, güey, ya se lo cobraría, güey. Pero sí, o sea. Y somos los trans a los mexicanos, güey, ¿va? Pero más que transa, yo lo que quería preguntarte es eso. O sea, como la manera de pensar, ¿no? En Canadá la gente piensa que es por el bien de todos. O sea, finalmente hacemos esto como un bien común para que el gobierno tenga más dinero para gastar en infraestructura y en cosas que nos benefician a todos. No, no, no pienso primero en mí, sino que piensan en general en todos. Así es en Canadá. Sí, ajá. Es como cuando pagas tus impuestos, ¿no? Como que no sé cómo es en México, pero en Canadá como que es el dinero y los impuestos lo reinvierten en, vamos a decir, casas para, no sé, mujeres con bebés solteras. No, no, igualito, igualito. No, no es así, no es así. Aquí se invierten en casas, pero no para ayudar, sino en casas para que vivan los políticos. Igualito, idéntico. Otra cosa que me encanta. ¿Ha pasado en Canadá que alguna vez cachen a un político siendo corrupto? Sí, ha pasado. Dicen este, bueno, es que creo que hay como policía anticorrupción. Ajá. Otra vez, no sé si hay en México porque pues no estoy tanto en la política. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Este, donde yo vivo en Montreal hubo un gran escándalo hace unos años de que había corrupción, o sea, que políticos daban trabajos a amigos. Era eso el caso. Ajá. Y nos hicieron un... Me suena, me suena, me suena, me suena. Sí, sí. Hicieron un gran juicio. Hicieron un gran juicio y fue, o sea, según yo, o sea, a mí, no que me gustó, ¿verdad? Pero fue interesante porque como lo hicieron es como, no vamos a inculpar a nadie, pero vamos a hacer un juicio para preguntarles a todos qué pasó. Entonces, como que duro, creo que ya se acabó, duro como dos años que estaban ahí como todas las semanas entrevistando a las personas que estaban como que en eso, ¿no? Para saber qué pasó hoy, cómo se puede mejorar y cómo podemos evitar esas cosas en el futuro. Qué bonito. Qué loco, güey. ¿Cómo se vería en Canadá, por ejemplo, el Salgado Macedonio? Así de, yo voy a ser, ok, todo va a ser mi hija. No, no, güey, inconcebible. Sí, presidente, mi esposo. Entonces, ahora yo voy a ser presidenta. No, no, incluso. O sea, ¿sabes qué, Kim? Para no meternos en esos temas, la gente en Facebook nos están preguntando varias cosas que quieren que respondas. La primera, si ya probaste el tequila, obvio. 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 Bien, bien, bien. A partir de esa, la segunda. Como lo hacen en México, además. Bien, bien, bien. Como lo hacen así de, ah, ok. De acá, de reversa. Es que llegas a una fiesta y ya te quieren probar. Dicen, hazlo, hazlo. Bueno, la segunda es, ¿qué es lo más loco que has hecho en México? Que lo que puede ser algo que tú jamás harías en Canadá. Una vez me brinqué una puerta, pero es porque perdimos la llave. Perdimos la llave. Éramos como que en un, no sé cómo se llama, como que era una colonia privada o no sé cómo es, pero son paredes y teníamos la llave, pero se nos cayó del otro lado. Y me dice Sonrix, hay que brincar. Y yo, ¿qué nos va a pasar? Y dice, dice, no va a pasar nada, vas a ver. Y yo, bueno, entonces la brincamos. Y este, sí fue divertido. Creo que es lo más loco que he hecho en la vida. Oye, preguntan también en el Facebook que cómo le hizo el Sonrix para tener una novia tan bonita. Él es no tan agraciado. Oh, eso sí. Saben, eso no es muy amable. O sea, ¿saben qué? Lo dicen en Facebook, no lo digo. Pero velo ahí, sí, está bien guapo. Y mamado y todo, mira. Pues sí, ¿no? Pues sí, atleta. Los conceptos son diferentes. Lo que pasa es que tú aquí te ves diferente y él se veía diferente. Ya, también, ¿no? O sea, eso ayuda. Lo bonito son las diferencias, ¿no? Exacto. Él es exótico en Canadá. Ajá, y lo bonito es diferente para todos. Entonces, no juzgo eso, pero que me digan. No es que tu novio es bien feo. Yo estoy como, pues tú eres bien grosero. Oye, ¿no está el Sonrix por ahí contigo? No está. Está abajo. Es que no me quería molestar. Está viéndolo en su Facebook. A ver si nos comentó. ¡Sube, güey! ¡Saluda, Sonrix! ¡Sube, saluda, hombre! ¡No te contades, güey! Te pregunto por acá que si ya probaste los chapulines. Probé. Sí. ¿Sí? Mi primera vez en la Ciudad de México. No me gustó. ¿Saben? Es que yo soy... Bueno, no voy a entrar en ese tiempo, pero soy vegetariana. Entonces... Los chapulines no cuentan como vegetal, ¿no? ¿No? No, pero sí tienen patas y caminan. No sé. Sí, sí, sí. No, creo que más que nada no me gustó porque lo vi y me lo imaginé y me lo comí. Como que... No sé. No. Quizás con los ojos cerrados sin saber. Es muy desagradable, ¿no? Sí, es una cosa muy extraña. Te quiero preguntar una cosa, Kim. Si pudieras traer una sola cosa de Canadá a México, no sé, desde un concepto o un producto o alguien, ¿a quién traerías? ¿Una sola cosa? Sí, solo una cosa que te traigas de Canadá, que digas, esto lo necesitan en México. Se va a enojar mi hermano, pero no entiende español, entonces voy a decir el frío, pero no tanto frío. O sea, las temporadas. Siento que en México hace calor, hay lluvia, pero hay lluvia y hace calor. Sí, es calor, lluvia, lluvia, calor, el mismo día. Ajá, o sea, en Canadá lo que es muy bonito es que tenemos todas las cuatro temporadas, ¿no? Como el verano. El verano en Canadá sí está duro. Es cosas que personas no saben tanto, pero sí en Canadá puede ser hasta 40 en el verano. Entonces también hay primavera, que es súper agradable, como con 15 grados andas ahí descubierto, sin abrigo. Eso me encanta. Me encantaría que en México haga un... Sí, es que están muy marcadas las temporadas, ¿no? Sí. O sea, empieza la primavera y ya está todo lleno de flores. Y ya se derritió la nieve. Comienza el invierno y ya otra vez nieve. Así está como muy drástico, ¿no? Ajá, y algo muy bonito también de las temporadas es que cuando estás en el verano y hace 40, pues te cansas después de unos meses. Luego empieza a hacer más frío y te gusta, y luego más y más. Y luego ya estás cansado del frío, empieza a hacer calor. Y hasta cambian las actividades, ¿no? Hay momentos... Ajá, claro. La actividad es ir a esquiar y otros momentos que es ir a esquiar, pero en el lago. Y momentos como que todo va cambiando, ¿no? Las mismas pistas de esquí se vuelven pistas de bicicleta de montaña. Correcto. Ajá. Oye, oye, Kim, ¿de qué cosas les advertirías a los canadienses que se cuiden en México? Este, ¿del sol? ¿Del sol? Ay, el otro lado. Pues poner bloqueador solar, no sé. No sé, pero por ejemplo, tomar agua, el chile picante. Ah, eso sí, a mí... Es que te roben en la calle. Nunca me han robado. No, no, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, nunca me han robado, entonces todavía no es algo que me preocupe. Oye, pero lo que decía Facundo del agua. O sea, tú en Canadá llegas a la cocina, abres la llave y te tomas el agua. Punto. Sí, eso está increíble, es que yo siento que cada que estoy en México me estoy muriendo de sed, nada más porque siento que mi cuerpo sabe que no tengo como tanta accesibilidad al agua. Ajá. Sí, o sea, para la gente que nos está viendo. Es como cuando ves una película del desierto, ¿no? Que te empieza a dar sed. Sí. Aunque estés en tu casa, pero como que la sensación de que el agua es escasa, ya... Es que es increíble. No, o sea, no porque el agua sea escasa en México. Lo que pasa es que no es potable en las casas, o sea, nadie llega en su casa y agarra de la cocina un vaso de agua y se lo toma. Nosotros compramos agua, o sea, el agua está ahí, nosotros compramos agua. Y en Canadá tú agarras, abres la llave en tu casa de la cocina y listo, te la puedes tomar. Es muy raro que en Canadá tomo de una botella. También es algo que yo sentí como un choque. Yo dije, ay, pero tantas botellas, o sea, el reciclaje y todas esas cosas. Siento que se, o sea, genera mucho contaminos, yo creo. Sí. Pero pues imagino que, pues quizá con el tiempo se va a poder mejorar también esa parte, pero sí me da un montón de... No estoy seguro que llegue el día que podamos beber agua, por lo menos en la Ciudad de México, directo de la llave. No creo. También los decíamos que somos bien inconscientes, güey. O sea, podría cada quien traer su termo y rellenarlo, pero nos encanta el desperdicio y nos vale madre. O sea, sí somos muy desorganizados. Somos lo menos mentalidad de colmena. ¿Qué es colmena? O sea, como la colmena, la colmena de donde están las abejas. O sea, es como que tienen una mentalidad de trabajar todos por el bien común. Y en México trabajamos por el bien personal y... Como las hormigas. Exacto. Ajá. Acá no somos como hormigas. No, no. Acá nos gusta. Cada uno hace lo que quiere. Oye, nos están mandando un montón de preguntas. Que si ya tomaste mezcal con gusano. Que si ya te has enchilado. No, pues ya sabes, todas las cosas que te picas de México. ¿Saben qué? Siempre me preguntan eso de enchilado. La verdad es que al principio sí, pero ahora como un montón de picante me la paso comiendo habanero. Me encanta. ¿Por? Entonces ahora ya ni me enchilo para nada. Pero pues a veces en los videos hacemos como sí, pero sí. No, me encanta el picante. Oye, ya descubrí. La próxima vez que vayas a un restaurante mexicano en Canadá te vas a llorar. O sea, porque no hay nada que ver, ¿no? No voy a esos. Ya mejor no vas. Exacto. Eso sí pasa. No sé si... Bueno, aquí no existe Tim Hortons. Así como para que tuvieras una lagrimita. Ay, Tim Hortons. Lo extraño. Ya sé. No hay un restaurante canadiense. Así que digas tú dónde iría. Pero sí nos pasa a los mexicanos. Vamos a cualquier parte del mundo y la comida no sabe igual. Ahora te das cuenta, ¿no? Sí. Oye, a ver, ¿cuál es la comida típica de Canadá? Es una cosa también que pasa. Es que Canadá no tiene tanta cultura tal cual. Entonces, como siempre dicen ahí por internet, no, pero la putzien. No sé si ustedes conocen la putzien. No. Sí. Es el platillo nacional. Pero ¿cómo puede ser un platillo nacional? ¿Pero cómo lo dijiste? Putzien. Es que, no sé, en el lado inglés dicen Putin. Ajá, como ajá, pero en francés es putzien. ¡Oh! Y a ver, ¿y qué es eso? ¿Papas con qué o cómo qué? Son papas frías, papas francesas con una salsa color café y un queso que sí es diferente. Nunca lo he probado en México. No sé si se hace nada más en Canadá. Pero, o sea, literales son papas, papas francesas con salsa. Y todos dicen, no, es que eso es el platillo nacional y pues. ¡Qué triste país! Que no tengan un platillo nacional así como que una. La miel de maple. Un plato extraordinario, güey. ¡La miel de maple! Pero la miel de maple no es un plato. Es un conmigo. Bueno, pero entonces le da los hot cakes con miel de maple. Es un gran platillo. Bueno, sí, podría funcionar, pero sí. Todo lo que le pongas miel de maple ya es típico de Canadá. O sea, huele a Canadá. Así es. Y quitas barbecue de miel de maple. Ya huele a Canadá. Alitas con miel de maple. Ya lo que le pongas miel de maple es platillo canadiense. Oye, y Kim, si pudieras llevarte, yo te hacía la pregunta antes, ahora te la hago al revés. Si pudieras llevarte algo de México para Canadá, para cambiar la vida en Canadá, ¿qué sería? Obvio. ¡Ah, bueno! ¿Se vale o no se vale? ¿Se vale o no se vale? Todos los canadienses. ¿Se había ido para compartirlo con los canadienses? No, este no lo comparto. A ver. Este. Chilaquiles. Me gustan los chilaquiles. Sí, es verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A toda la gente. Chilaquiles. Prueben esto. Sí, yo llegaría a las casas de todos tocando. Buenas tardes. ¿Quieren probar mis chilaquiles? Güey, los chilaquiles es un gran platillo, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo es. Es que además en el invierno, unos chilaquiles también podrían estar bastante buenos, ¿no? O sea, porque calientitos, así, en el invierno ayuda. Me hace pensar, fuimos a Canadá, Jorge y yo, y fuimos a probar unos chilaquiles en una tienda, supuestamente. Es que a mi mamá le gusta que Jorge prueba cosas mexicanas. Entonces, dijo, yo encontré un restaurante, vamos. Los chilaquiles eran bien feos. Pero luego yo, o sea, a mí me hizo sentir mal y yo dije, pues, mejor no dijimos nada. Y Jorge estaba diciendo, no, pero es que están feos. Y yo, oh, es que sí, pero yo estaba como, pues, no me agrada. Qué triste. Sí, estaban todos como mojados. Es que tiene que ser un poco crujiente. Ah. Oye, pregunta, pregunta Armando MP, dice, ¿qué escuchabas de México que ahora puedes desmentir, ya que lo conoces? Que México no es nada más playas. Ok. No hay playa en Tuxla. No hay, es que yo, yo estuve en la Ciudad de México porque Jorge entrenaba en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Redimiento. El Centro Nacional de Alto Redimiento, sí. Ajá, entonces viven en la Ciudad de México de vez en cuando, no, no hay playa. Y luego en Tuxla tampoco hay playa. Y de hecho no hay playa en tantos lugares. Pero luego es una concepción. La gente creen que hay playa en todos lados y no es así. Bueno, pero sí tenemos un montón de playas muy chidas. Pero también hay otro montón de cosas que no están en la playa, que están bien chidas, ¿no? Sí, claro. Son los típicos estereotipos, ¿no? Los estereotipos del mexicano es como, ah, está en la playa. Toma tequila y es huevón. Y no necesariamente, o sea, sí tomamos tequila. A veces echamos la hueva, pero no siempre estamos en la playa. Eso sí. Dice Elam Rojas, ¿qué tan difícil es trabajar en Canadá por las páginas que ponen Viaja a Canadá y Trabaja? ¿Qué tan cierto es eso? Sinceramente me lo preguntan mucho y es que yo no sé porque pues no trabajo por el gobierno y la realidad es que yo escucho mucho que dicen, ah, es que en Canadá están dando mucho trabajo a inmigrantes. Entonces yo nunca lo he escuchado en Canadá, entonces no sé. Imagino que nunca, nunca te has topado con mexicanos que llegaron así a trabajar porque les ofrecieron trabajo al gobierno. Es que eso es bien importante porque mucha gente se va a la aventura a Canadá pensando que le van a dar chamba fácil. Es lo que yo puedo recomendar es que si es así, o sea, de hacerlo directo en la página oficial del gobierno, que sería algo muy importante, no como caer en unas trampas, vamos a decir. Y este que se que se vengan cuando pues le dan el trabajo del gobierno también para estar seguro, no, que no es una una. No, no conozco bien ese tema, pero pues que no es estafa, verdad? Porque hasta donde sé no te pedían una visa como tal hace tiempo para poder ir a Canadá, o sea, con tu pasaporte mexicano puedes entrar para entrar a Canadá por un mexicano. Este ahorita con la pandemia te piden vacunar este vacunas que son este hay algunas en la hay una lista de las que son aceptadas y te piden. No tienes visa, pero necesitas una ETA, que es este una este. Llenas un formato en Internet, no? Ah, es un formato, pero toma literal cinco minutos y te cuesta 100 pesos. Te cuesta más de eso? Es que no es eso. Son es barato. Son como 10 dólares. Sí, pero en México seguro ya hay páginas piratas para sacarle lana a la banda con eso, no? A ver, ahí lleva Gambito Curtis dice es una pregunta muy complicada, pero pero vas a tener que este echarle ganas. Qué le dirías a los mexicanos que hicieran para mejorar y tener una vida de primer mundo? Uy, qué difícil pregunta. Híjole, pues primero que nada es que no me gusta la palabra primer mundo. Sí, suena muy mamón y más y más diciéndole una canadiense, pero bueno, sí, qué podría? Pero tú vivís muy bien en Canadá. Sí, 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 eso sí, 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 sí. Ah, es que es que sí está difícil, verdad? Este cómo puedo decirlo? Primero que nada, no existe el primer mundo. Ok, todos vivimos en el mismo planeta. Empezamos ahí. Este segundo algo que quizá podría mejorar. Si a todos les da ganas, o sea, yo no estoy imponiéndola a nadie, verdad? Este. La educación es gratuita en México? Sí, sí, pero pero mucha gente prefiere pagar por otro tipo de educación porque no la considera la mejor. Este. En Canadá alguien paga por ir a la escuela, o sea, tú pagarías por ir a una escuela privada en Canadá? No, hay personas que sí lo hacen, pero no es popular para nada y no te va a dar nada tener un diploma de una escuela privada contra una escuela pública. Mira, eso es importante. Ni una universidad privada contra una universidad pública. O sea, realmente el nivel es el mismo, digamos. Es que la realidad es que si nada más vamos a decir le dan empleo a las personas que van a las universidades privadas, pues le le quita a personas que quizá no tienen para ir a esas universidades que sí son bastante caras. Porque si he escuchado que las universidades privadas en México yo no podría. O sea, no que no podría, pero no, no pagaría eso. Aquí sí. Aquí sí está caro. Sí, son ricos que no va a venir a saludar, se va a cotizar. Ya vamos a acabar la entrevista y se va a cotizar de esa manera. Pues no sé, hay que, creo que anda durmiendo. Está bien. Es que tiene que descansar. ¿Dónde te puede seguir la gente y hacerte todas estas y más preguntas acerca de Canadá en las redes sociales? Este, me pueden seguir, tengo un canal de TikTok. En todos mis canales me llamo Kim Miño, nada más luego hay que, hay que, ajá, hay que ver cómo. Mi me a un para los cuates. Mi me a un. Sí, me gusta imaginarlo en español como con la N, no sé, esa N. Ajá, quizás está más fácil así, pero me pueden seguir en TikTok. En todas las redes sociales me llamo Kim Miño, entonces en TikTok, en Instagram, este, y tengo canal de YouTube también. Venga, ahí está, pues resuelve todas las dudas de Canadá, todas las que tengan. Que me mandan mensajes en Instagram. No más, contéstanos la última de Marco Jiménez porque me pareció interesante. ¿Qué envidias de México que no tiene Canadá? Les voy a ser sincera, este, siento que en México se vive más feliz. Creo que la gente es más feliz. Siento que en Canadá y, o sea, eso es mi opinión personal porque antes tenía una vida triste y ahora conozco a un vino de mexicanos. Es que en México. Ay, qué bonito. En Canadá no hay ya párate. Sí, sí, sí. Así es. La diferencia. No puedo verlo. Es la diferencia. Es que siento que en Canadá, y no sé si, no sé si estoy mal, pero es, o sea, mi opinión personal es que en Canadá te levantas, o sea, vas a la escuela y luego te encuentras un trabajo y todos los días te levantas, vas al trabajo y regresas. Y es como, siento que en México se toman el tiempo entre todo eso de, no sé, hacerse una comida en familia, porque en Canadá muy raro que comemos toda la familia juntos. O, este, tomar tiempo para ver amigos o hacerse, hacer fiestas, hacer reuniones, o sea, muy, nadie me invita a fiestas en Canadá. Es verdad, los mexicanos sí tenemos la alegría de vivir, eso sí. Sí, yo siento que viven bien felices, es algo que sí envidio mucho a México. Ya está, no se digan más. Gracias, Kim, por la entrevista. Ahí está, síganla en las redes sociales y que disfrutes mucho de México y de Chiapas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Kim. Y adiós a toda la banda que nos está viendo. Nos regresamos a radio.